Aprender para qué, aprendíme para vivir en un mundo mejor, a construir futuro desde hoy, a construir un México mejor. Programa 16. La estructura de la materia. En este programa reconoceremos las ideas sobre la estructura de la materia con algunos modelos que se han propuesto a través de la historia. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy, en conexión con la historia, conoceremos algunas de las ideas y suposiciones que surgieron sobre la estructura de la materia desde los antiguos griegos hasta Dalton. ¿Cómo es la materia? Para conocer más sobre las ideas que tenían los antiguos griegos sobre el tema, vayamos al siguiente reportaje. Adelante, por favor. Los filósofos griegos discutieron sobre la constitución de la materia. Empédocles fue quien originalmente propuso que mezclas de tierra, agua, aire y fuego conformaban todas las cosas. Se preguntaron, por otro lado, si la materia era o no continua, es decir, si podría dividirse hasta el infinito o habría un límite a tal proceso. Si la división de la materia fuera infinita, se llegaría a la nada. Esta idea resultaba inquietante y Demócrito, en consecuencia, postuló que debía existir un fragmento mínimo e indivisible llamado átomo, es decir, sin división. Las ideas de Demócrito no fueron aceptadas por sus contemporáneos y su modelo cayó en el olvido. Aristóteles no creía en los átomos y aceptó la idea de que toda la materia estaba formada por distintas combinaciones de los cuatro elementos. Por otra parte, Platón, maestro de Aristóteles, asoció los cuatro elementos con algunas figuras geométricas. Aristóteles propuso además que cada elemento era una combinación de ciertos atributos. Así, definió que el fuego es una mezcla de seco y caliente, el agua es combinación de húmedo y frío, la tierra de frío y seco, y el aire de caliente y seco. Una propuesta muy interesante, ¿no lo creen? El interés por conocer y estudiar la materia continuó. Viajemos en el tiempo. En Europa, durante la Edad Media, prevaleció el pensamiento aristotélico, que era esencialmente antiatomista. Sin embargo, se hicieron avances importantes en el estudio de la materia. Fue hasta el siglo XVII cuando Newton y Boyle retoman la idea de Demócrito de que la materia estaba conformada por partículas impenetrables. Newton añadió que como los átomos tienen masa, existen fuerzas de atracción entre ellos. Tuvo que pasar todavía más de un siglo para que el científico inglés John Dalton nos ofreciera la primera teoría científica sobre la constitución atómica de la materia. Veamos en qué consistió su propuesta. A principios del siglo XIX, John Dalton encontró que hay unidades de materia que pueden combinarse con otras. Para ello, analizó los resultados obtenidos de experimentos hechos por otros científicos. Con base en estos resultados, Dalton sentó las bases de su teoría atómica, en la cual postula, entre otras cosas, que Los elementos están constituidos por átomos, que son las partículas básicas de la materia. Son indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos. Los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen el mismo peso y las mismas propiedades. Y los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí para formar compuestos. Con todo esto, se entiende por qué fue tan difícil comprender la naturaleza interna de la materia. John Dalton se dio cuenta de que la diferencia que existía entre las propiedades de las sustancias solo podía explicarse a partir de la suposición de que, en cada una, los átomos son diferentes. En la actualidad, ¿qué tanto se sabe de los átomos? ¿Hasta dónde han llegado las investigaciones en torno a ellos? Los invito a que juntos descubramos algunos datos interesantes. ¿Sabías que los átomos son extraordinariamente pequeños, numerosos y se mueven por todos lados? Por ejemplo, en un miligramo de agua se puede encontrar el número de átomos que ves en pantalla. ¿Difícil de leer o no? Las investigaciones en torno a una posible estructura interna del átomo se iniciaron alrededor del año 1890 y se profundizan hasta la fecha. Estas muestran que el átomo no es lo más pequeño que existe, sino que está a su vez formado por partículas más pequeñas. Cualquier cosa que nos rodea es materia y está constituida por átomos. La sal, la lluvia, la tierra, las estrellas, los metales, la madera, están formados por átomos, incluso nosotros mismos. Te invitamos a que visites la biblioteca de tu escuela o de tu comunidad e investigues más acerca del átomo. De los científicos y estudiosos que hicieron aportaciones importantes sobre el tema. Y de los experimentos científicos que a finales del siglo XIX apoyaron la idea de que el átomo está constituido por partículas más pequeñas. Las aportaciones de varios estudiosos desde Aristóteles hasta Dalton nos permiten conocer la estructura de la materia. Las investigaciones sobre la estructura del átomo han permitido generar tecnologías novedosas para la humanidad. Nos vemos en la próxima emisión de Conexión con la Historia. Hasta luego. Conexión con la Historia. Conexión con la Historia. Conexión con la Historia.